Gracias a Dios se logró continuar, estábamos ansiosos esperando, igual que todos los vecinos. Así que bueno, ahora empezaron con el frente de la delegación y remodelación de jardín y con la hora de adoquines, van a empezar a pegar adoquines los chicos. Bueno mira, la plaza lo más grueso está, que es todo lo que es vereda, falta relleno, luminaria, bancos y lo más complicado eran los adoquines que bueno, que ahora se empieza con esa hora. Bueno hace un año ya que estamos esperando, que se inició la obra, entiendo que hay muchos vecinos que están inquietos pero también tienen que saber entenderla en la situación que nos encontramos hoy en día. Pero bueno, gracias a Dios se pudo iniciar otra vez y ansiosos esperando que se termine para ver cuando podemos hacer uso de ella. Creo que el barrio lo necesitaba, que Rama Caía necesitaba un espacio donde la gente pueda venir a disfrutar y esté bien prolijo.